Vamos a hablar ahora, a ver, durante años mucha gente pidió el reencuentro de RBD, sí o no. Se juntan, se convierte en una de las giras más exitosas y a mitad de la gira sale un hombre, Guillermo Rosas, que supuestamente defraudó a los integrantes y que con esto vino una separación entre los RBD. Se había dicho que varios iban a demandar a Guillermo Rosas y que Anaí era la única que no quería. ¡Qué ojo! Ella lo llevó, ¿te acuerdas? Ella, exactamente, manager de Anaí, que lo llevó y que también en su momento era manager de Cristian Chávez. Bueno, pues resulta que hacen... Y de Gloria Trevi. Y de Gloria Trevi y varios de ahí, pero de Cristian y Anaí ahí dentro de RBD. Ahora, hacen el bautizo de la hija de Maite Perroni y la que no va es Anaí. ¿Será que realmente están peleadas Anaí y Maite a causa de esto? No, son hermanos, son gente que se tienen mucho cariño, mucho respeto. Es lo que yo he visto, no de ahorita, de hace muchos años. Llevan prácticamente una vida teniendo una relación de amistad y de cariño y eso es lo que debe de prevalecer. También se avivaron los rumores porque no fueron al bautizo de día. Fíjate que yo les agradezco mucho la invitación, sí fuimos invitados, pero ya tenía compromisos y un viaje mi señora, por lo que ya no pudimos asistir. O sea, Anaí está bien, ¿no? ¿Es porque me haya querido ir o...? No, porque ella ya tenía un compromiso previo y así se los hizo saber también a ellos. ¿La vamos a ver de regreso pronto en los escenarios? No, eso es una decisión de ella. Yo soy muy respetuoso de las decisiones profesionales que ella tome. Si ella desea hacerlo, siempre va a tener todo mi respaldo y apoyo de sus hijos y mío. Y si no lo desea hacer, pues nosotros nos sentimos muy afortunados de tener una madre de familia como es ella, ejemplar, dedicada al 100% a sus hijos, tanto a Emiliano como a Manuel. Y es la mejor esposa del mundo que me pudo haber mandado Dios y la vida. Y yo estoy muy agradecido. ¿En un año de lo del oído puede ser que tenga un 100% recuperado o el 100%...? Mira, yo te puedo decir que del oído está ya muy bien, gracias a Dios. ¿Eso te cuerdas? Eso sí, no lo sé. Sería cosa que el médico lo diga, pero yo no quiero dar una parte médica y darles un dato que no es. Lo que te puedo decir es que se siente muy bien, está muy sana, está muy bien. No tengo ni la menor idea de eso porque yo no estuve involucrado en absolutamente nada del grupo más que en un apoyo familiar. Pues está complicado el momento porque también ven que recientemente Cristian Chávez denunció públicamente que le había robado Guillermo Rosa su cuenta de YouTube, donde él también tenía un video que le bajaron, que él mismo financió y toda esta situación, hasta ponía las pruebas y demás. Después también había un trascendido de que se querían reunir entre los RBD, menos Anaí, para entonces emprender las acciones legales de esta cuestión de auditorías también y demás para revisar lo del dinero. Pero que Anaí no estaba pues entrando en este plan con los demás y eso a lo mejor los pudo haber distanciado. Es lo que se dice y al no ver a Anaí ahí, pues entonces la gente empieza a hacer las conclusiones. A mí, mira, mi corazón sería así, se rompería porque justamente cuando estaban en Brasil y que fuimos nosotros a Brasil a acompañarnos en exclusiva, veíamos cómo Anaí se sentía mal, la llevan al hospital y también los integrantes, pues que eran familia realmente, estaban ahí para apoyarse unos a otros y de hecho le decían se tiene que ir, ella se quiere quedar, pero no, saquese ahora y le vayas a revisar. O sea, actuando como realmente preocupados por ser familia, amigos y recordemos que también justamente, no recuerdo si fue en la boda de Dulce o en el bautizo de la hija de Dulce, que tampoco llegaron los integrantes de RBD y Dulce dijo, no estamos distanciados, simplemente cada quien tiene sus actividades, son personas que se dedican al medio, que de repente pues las fechas las siguen ocupadas y eso no habla de un distanciamiento y al poco tiempo pues ya estaban en gira. A ver, pero es que son compañeros, amigos, lo que quieran, no son ronido ni no son si a meses pegados. Sí, sí, sí. Entonces, y además pues me parece que fue en Chiapas, ¿no? El bautizo. El bautizo, creo. Entonces, o sea, si te tienes que desplazar desde la Ciudad de México, o sea, por lo menos perder dos días para ir al evento. Y no todo el mundo tiene la posibilidad. Pero lo que sí es que ojalá, pues no se vale que un manager les haya dejado las cuentas no muy claritas. Claro, y también si Anaí lo recomendó, o en su momento quizá también Cristian Chávez, y esta persona actuó mal, pues no es culpa de ellos tampoco. O sea, no es que ellos quisieran que esta persona les estuviera robando, ¿verdad? Si es que esto se comprueba. Y exacto, está ahorita la pura duda, ¿no? Tengo entendido, por eso son las auditorías, ya en caso de que encuentren la merma y que sea por parte de esta persona, bueno, ya actuarán de forma legal, hasta donde tengo entendido al día de hoy, una demanda legal no existe. No, no. Solamente se ha dicho que está haciendo la auditoría. Y ya después de ahí se verán. Oye, por cierto, señor Guillermo Rosas, si este mensaje te llega a través de redes sociales y demás, y no hay una sospecha de que les robaste a los RBD y que también tuviste problemas con Gloria Trevi y con Alejandra Guzmán y con Cristian Chávez y que la gente piensa que eres un tranza, sal y di, estoy limpio, las manos limpias. Pero deberías de hacerlo porque tu reputación sí está muy jodida. Pues sí. ¡Gracias!